Sí, sí, Ariel. Compañero, buenos días. Estamos esperando por Cheche. ¿Todo bien con el pantalón? Con mucha paciencia. Obviamente se va a acomodar para que podamos escuchar un poquito su testimonio, a ver cómo pasó la noche, cómo se encuentra él desde lo anímico, dos minutos nada más. Sabemos que ya rápidamente se va a su casa. Bueno, Luciano, fundamentalmente es saber cómo estás, cómo transitaste la noche, estas primeras horas después de lo que te tocó sufrir esta noche. Bien, bien. Fue un buen momento al principio nomás. Fue bastante dolor, pero por suerte me pudieron corregir la rodilla ahí en el momento y eso me alivió mucho y después la noche la pasé tranquilo, inmovilizado y bueno, sin dolor, así que ahora vamos a casa a esperar que se deshinche, después tenemos que hacer un par de estudios más y ahí determinar cuándo operamos. Sabes que fue una jugada muy impactante, todo el mundo del fútbol movilizado, intentando acompañarte. No sé, ¿quién te habrá llamado? ¿Quién te habrá escrito un mensaje que te sorprendió en las últimas horas y quieres agradecer en este momento? No, tengo un montón de mensajes. Marcelo me escribió también, me escribió por Instagram. Sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada, así que nada, también quiero agradecerle a toda la gente que me ha escrito, se han preocupado un montón, tengo un montón de mensajes. Ocupé la batería del teléfono que tenía para hablar con la familia y bueno, por eso ya le voy a contestar en el transcurso del tiempo al resto de la gente. ¿Ya has pasado por este tipo de lesiones? No esta en particular, pero sí en el tobillo. ¿Has vuelto? ¿Te sentís motivado? ¿Sentís que vas a poder transitar todo este tiempo de buena manera para volver? Sí, totalmente. Es tiempo nomás. Tener paciencia, ya me ha pasado, no solo de rodillas, sino otras lesiones y bueno, es cuestión de tiempo y cuando quiera acordar voy a estar en la cancha de nuevo. Es así. Marcelo dijo que te iba a mandar cositas al Real Madrid y nos enteramos por ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Nada, me mandó un mensaje ahí pidiendo disculpas, se sentía mal, me enteré que me estaba buscando en el vestuario y nada. Son gestos que demuestran como es como persona y yo lo admiro como jugador y también como persona ahora y se lo hice saber también y nada, nada que reprocharle a él, que se quede tranquilo y se lo dije también y nada, se lo digo ahora también públicamente. Anoche estuvo Torrent también. Dices, ¿qué te dijo el capitán? Sé que subió un ratito a saludarte a última hora. Sí, estaban todos los chicos que pudieron venir y vino en nombre del grupo y bueno, la verdad que me hacían saber el acompañamiento, qué iban a estar y nada, le hice llegar mi agradecimiento también y esas cosas son lindas, la verdad que te dan más fuerza para afrontar esto que viene. Qué bueno, no va a ser fácil. Y también la gente del Bicho, que por redes sociales muchos mensajes de apoyo, con mucho amor. Sí, la gente del Bicho, gente de Fluminense también, gente de todo el mundo, la verdad que se han solidarizado con esto, una jugada desafortunada, pero bueno, la verdad que me tocó a mí pasarla y bueno, prefiero pasarla yo antes que algún compañero y el tema es así y ahora hay que afrontarlo de la mejor manera y paso a paso a lo que venga. Milito dijo, lo último Checha y te liberamos, Milito dijo que te quiere dedicar la clasificación allá en el Maracaná pensando en vos ese partido de vuelta contra Fluminense. Me dijo también, hablé con él, me mandó un mensaje, bueno, dentro de todos los mensajes que puedo responder, hablé con él también y me dijo eso y estaba muy dolido y también, está motivado porque me van a usar también para ir con toda la clasificación. Bienvenido, Osea. Gracias, Cheche. Gracias. Hasta ahí, compañero, la palabra de Luciano Sánchez, le agradecemos muchísimo, entendiendo también el momento, disculparán la desprolijidad del caso, intentando que a partir de hoy ya empiece el camino de la recuperación y la vuelta a las canchas, por supuesto, con la mayor salud posible. Muy bien, excelente el laburo. Brian allí, hoy contaba Alejandro Roncoroni, que es el secretario general del club, y además es médico, que nunca vio algo así, también lo decía Tucho Villani, que tiene años y años. Allí está la novia, contaba Alejandro Roncoroni, que el propio Luciano calmó a la novia, que todos enseguida entendieron por cómo le había quedado la pierna, que era una lesión de gravedad extrema e inédita, pero que él tuvo la onda que tuvo recién. ¿Quién te sonó, Horacio, cuando dijo que me haya tocado a mí y no hagas un compañero? Sí, Jesucristo. Jesucristo fue en argentino. Dios es argentino y Jesucristo es de argentino, podemos decir. Qué sensibilidad, el pibe. Qué bien, empezaron. Que bueno, ¿no? Que él le dio bien con todo y tal, pero ahora admito que yo quedé un poco más chateado con la lesión, porque el hombre es muy gente buena, el hombre es muy gente buena. Y fue una falta de suerte tremenda, porque el médico le dio una explicación que él ya tenía lesionado algo, algo en el cuello, cuando colocó el pie, que él tenía apoyado mal y tal. Y eso que hizo la pierna entortar de esa forma, con el impacto del pie de Marcelo, un azar tremendo, un azar gigante. Algunas lições, ¿eh? Esta historia toda, la empatía que Marcelo teve y la forma optimista y de bien y de buena que el Luciano Sanchez encaró, ¿eh? Enfim, queda aquí la nuestra torcida para que él se recupere luego y vuelte cuanto antes a jugar a pelota. Y es eso, ¿eh? Hasta la próxima.